¡Hola Gamers! Yo soy Viu Rockstar y nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears 5 Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando super chido el día de hoy Y bien, como ya pudieron haber leído en el título, hoy vamos a jugar con JD bañado en oro Con su respectivo skin de Rockstar, que vean que chulada se ve este skin Y su estandarte, como ya pudieron ver en el fondo, estandarte de JD Phoenix Que es una chulada, la verdad, más prefiero la skin que el estandarte Que me hubiera gustado que funcionara como emblema como en Gears 4, pero ni modos Así fue el cambio radical de Gears 5 y no nos queda más que adaptarnos a lo que es Y bien, vamos a ver como nos da esta partida en Rey de la Colina Y pues a ver que sale de esto En este mapa que no se los había traído yo Se llama este, a ver, Detenido por el Hielo, que es un mapa muy bueno La verdad, a mí sí me gustó Al principio no me llamaba tanto la atención el que dispararan en el hielo y cayeras Pero es estratégico, es muy bueno y es cuestión de... Ahí wey Ok, ok Tenemos dos aquí Muerto, 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 muerto Ya está, ya está, ya está Uy, verga, 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 verga Carajo, wey Maldito barquito, wey Ah, tengo que capturar Verga, no, wey Me cayeron encima A ver Te la pelaste No te la voy a robar, bro Es todo tuyo Verga, wey Párate, párate, párate Oh, no mames Casi me chinga No mames La cajetí yo al principio Pensé que sí le iba a dar con ese reacción Pero no mames Se aguantó un buen A ver Vamos a llevarnos el volto Que es una chingonería Como ya les dije anteriormente Este es el único arma que sí me gustó Del gran cambio que hicieron En general La mayoría casi no me gustó Oh, qué bonito he hecho, papá A ver Ponemos Uno por acá A la verga, wey ¿De dónde? Ah, mira nomás En un costado, wey Ni pedo Sigamos acumulando puntos Hasta ahora vamos 24 a 0 Que no está nada mal, eh Vamos una ventaja Ya calculamos A la verga ¿Por qué no se movió, wey? Se quedó parado, wey Muñeca, mira Chequen Y, hijo Ya no se movió al tiempo, pues Es que es lo que no me gusta de este Gears Se tarda mucho en Tomar acción Para moverse De un lugar a otro Ahí está Bien Bien, papá Nos vamos a dos Nos vamos a caer desde este lado Bien, muerto A ver si me chingan, wey Aguanta, aguanta, aguanta Aguántala, aguántala Aguántala, aguántala Aguántala, bro Verga, wey ¿De dónde? Muévete, muévete No mames, cabrón Quítate, quítate A la verga, wey Este wey me estorbó Ya no me dejó brincar Vamos, vamos, vamos Equipo Así no importa Perdón Aquí no importa si No ganamos El principal objetivo de este video Es mostrar el skin de JD Obviamente Trataremos de hacer lo posible De ganar este Encuentro, pero No va a ser nada fácil Sí va a ser Complicación A ver Vamos por Las frags El drop va a tardar Un chingo de salir Este wey ya lo tiene ¿Dónde? Con esas granadas Oh, verga, wey Ya no puedo esquivar Ese tiro de drop Hijo de perra, wey Ya van a capturar Cabrón Perdón por eso No, wey Qué asco Esa figura Puse cuchillazo Muy rápido Te doy Muy cuenta La neta Muy rápido A ver No, man ¿Saben qué? ¿Dónde? 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 Hijo de perra Aguantó un chingo Wey No, man Wey ¿De dónde? Ah, la mierda Este cabrón Vamos equipo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estos veis Seguro vienen juntos Pero están jugando muy bien La verdad Debo admitir que están jugando muy bien en equipo Ah, están muy cabrón Sácalos de ahí Vamos al siguiente punto Esta está Esta madre del criogénico La torreta de hielo Así voy a estar diciendo Se llama cañón criogénico Pero a lo mejor Pinche idioma Al que nosotros conocemos Le pondremos Pinche cañón de hielo Ahí está Casi me chinga Vamos, vamos, vamos ¿Dónde? 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 Ok, ok, ok Ya no va a salir la drop Hijo de perra Ahí tengo la marca La marca, la marca La marca, la marca Dale, dale Buena chinga Buena, 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 buena Ya tienen drop Ese wey tiene la drop A ver si no me ha visto Ah, bueno, al menos Maté el de la drop Así nos lleva la drop Vete, vete, vete Hijo de perra Sí tiene la drop Se llevó la drop Este wey La debe haber dicho Bueno, no importa Nos llevamos un buen de puntos Por ahí Bien, bien, bien Vamos de este lado Esto ya va más En serio ¡Ah, la verga, wey! No mames ¿Cómo fue ese disparo? No, ya no me Ya no me marcó Muévete A ver Ahí en este lado A la verga, wey Muy bien, wey Qué parate, qué parate Qué parate Párate, párate, párate Ahí está Por Dios Me voy a chingar Voy por el pendejo de ahí arriba Ay, me espantaste, cabrón Ya bajó este, wey A la verga Me llegó el otro de este lado A un costado Ya no hay Vamos, brothers Vamos, vamos, vamos No, man A ver A la mierda, cabrón Hijo de su pinche madre Ya está ahí tocado, wey Mátalo, mátalo, mátalo Ok, el siguiente punto está de ese lado Veré si puedo Ahí está Ya está derribado Se derribado, se derribado Buena, chingada Si puedo llevarme la drop Y es que no me matan Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, bros Vamos, vamos No tienen que quitarnos esta bandita de arma Con esta podemos ganar Voy a ver que nos salen de este lado Muy buena Muy buena Tiene granadas No puedo arriesgarme a capturar Porque si no pueden quitarme esta arma Que puede hacernos de gran ayuda A los últimos puntos de aquí Verga Aquí tenemos un wey Esto no me gusta Ya sé Ya sé Voy a enseñarle que no voy a cambiar de arma En el juego Sal, sal, sal Captura, captura, captura Buena chingada No puede ser que nos dieran vuelta Nos queda otro tiro Nada más Quiero que marquen 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 Cabrón, eh Estos wey van por Por ocho, no Por siete puntitos Nada más Ok Las últimas están En granadas Wey, no mames Cabrón Ay, no puede ser Vamos Compas, compas, compas Rompan, rompan, rompan No, estamos muy retirados No No, 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 no Vale, Jerry ¿Por qué te vas a Ay, Dios Te pone a A disparar con la Maldita torreta Y cuando ven que Estamos a Tres puntitos de perder Ok Ni modos Vamos Arriba, eh De nuestro equipo vamos arriba Ahora lo que queda es Tratar de empatar la partida A ver ¿Qué tal sale esto? Aquí hay mazo Llame La Voltoc A ver Las frags A ver si las vamos a ganar Agártela, agártela Agártela, mazo Agártela ¿Por qué no agarraste Puto mazo, cabrón? Vamos a pegar uno por aquí Pues que me voy Me cierra por la espalda No, güey Les entregaste esa Maldita arma, cabrón Verga, güey Si meten Ese maldito mazo Ah, es nuestro compa Bien Ay, no mames, cabrón Si brinco Yo pensé que no iba a brincar Ni pedo A ver Oh, sí salí mi granada Perfecto Hijo, ya no te pude ayudar Ala, pero hay un pendejo adentro Ay, hijo No, mano Vamos, vatos Chinga Metan las manos Ay, no Quieres cambiar En un momento Equivocado, cabrón No, mano Eso le he sacado Desde el principio A ver Se rompí Certificándomela Ya no Ya no vale la pena Los puntitos Vámonos al Siguiente punto Y ya van a salir Flax A ver si Podemos Ganar Estos Flax Hay un pendejo acá La cagaste, la cagaste No mames, cabrón Este güey no Ah, es un pendejo No mames Si me hice un lado No manches, cabrón Yo he confiado En que me hice un lado Ah, mierda Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Buena, chingado Sí, equipo Ahí vamos, ahí vamos Yo hice el mazo Chingado Punta, cabrón Ahí está el líder Lleva uno Lleva uno Lleva uno Lleva uno Lleva uno Lleva uno Oh, verga Güey Puta madre Ah, está derribado Está derribado Está derribado En el siguiente punto No, güey Qué asquerosidad Dice ahí No, pues ni Pepe No, ya capturaron Van a capturar apenas Y ya capturaron Quítate Hijo de perra Hijo de perra El otro cabrón Puede decir Que no lo haya pateado Me la cagué yo Al poder haber disparado De ahí Nada más Tenía que brincarle Güey A ver Güey No mamis A la verga Güey No manches Vamos equipo Tenemos ventaja No podemos perder No, está cabrón Así Ay Voy arriba De mi equipo Nada más Que el otro equipo Sí Sí está Está muy traigado El bro Ya buen punta Se va a llevar El MVP Más seguro A la verga Güey No, te hubieras Me vendido Parate, parate, parate A la verga Güey Todos los putos lados Llegan Vamos equipo Vamos, vamos, vamos No, cabrón Me van a bajar Ya, huevo A la verga Güey No mames ¿De dónde? Se te acabó la suerte No me arribas No me arribas A una chica Vamos, vamos Captura 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 Bien, bien, bien Bien, bien Lo que no pasa este, güey No Párame, parame, parame Parame, parame Parame, parame No, güey No demasiado, güey Bien, bien, bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ese de hielo Me hizo mucho daño Vamos bien Vamos bien Vamos equipo Se puede Sí se puede A ver Me llevo a la Bulldog Y las Flames Vámonos con las Flames El siguiente punto Está aquí cerca A ver Ah, no, bueno Me está retirado Era de otro lado Es que eran En el cañón Crogénico A ver Quién lo viene a revivir No mames Cabrón Ah, sí Maté a este cabrón Igual Oh, güey No me la creí Vale, verga Me tuve que llevar A la tumba Las granadas Voy a llevarme Esta arma A ver si puedo No me chingó Vámonos 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 Está bien chetadísima Esta arma Verga, güey Viene por mí Y ya, güey Un carajo No mames Que no le hiciste Ni vergas No Me jodas, cabrón No, no, no Qué malísima Bueno Vamos por las fracks Bien Ahí vamos Ahí vamos Siguiente punto Ok Ok Ya vamos a 10 No A 20 puntitos de ganar A la verga, ¿no? No, güey ¿Cómo se dio cuenta, güey? Poca madre, güey A ver si no lleva mi granada ¿Cómo putas me sigue, güey? No entiendo cómo me sigue este, güey A la verga A ver si chingó los dos Ah, mi comiso no funciona, bro Ah Güey, ¿de dónde atrás? Ah Ahora sí puedes, cabrón Buena, buena, buena Uh Se granada, cabrón A ver Hay que romper ese puto anillo, güey Es que no mames, cabrón Te tengo confiando de este lado Pinche Kate Y te chingan Vale, verga, güey Ponte verga Pinche Kate No mames Estoy cubriendo un costado Porque tienes que haber cubierto el otro lado Ahí te chingan Y vale, verga No, güey No, güey ¿Por qué salta? Van de verga Vamos, chavos Vamos a unos 18 puntitos Buena, 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 buena Verga, güey Volvieron a romperse Puto Voy a caerles de este lado ¿Qué tal como me enseñó mi querido papá? Este le cabrón Buena, chinga Empatamos, ¿sí? Uf Ya llevamos casi 24 minutos de la partida Y está pidiendo muy cabrón esta partida Esta será la última Tercera y última partida Bueno, última ronda Para ya así acabar con la partida Uf Le está poniendo muy cardíaco esto A ver Voy a agarrar esta granada Porque la otra no me va a servir de mucho Nada más nos espanta tantito O sea, pendeja Esta no va a servir para evitar que A la verga, güey Ya no me pude llevarme a este cabrón Tienen la drop Tienen la maldita drop Ahora para Para capturar Para capturar y para sacarlos de ahí Verga, güey Es un pendejo No sé utilizar esa arma, güey Qué buena, güey Captura, captura, captura Quítate, quítate, quítate Creo que tiene otra bala de drop No nos va a ir a buscar, cabrón Hay que cantarles chingón acá Dale, verga, güey No mames, es que no me vienen a ayudar, güey No mames, es que no me vienen a ayudar, güey No mames, es que dónde están todos No, estábamos tres ahí No mames, están un chingo, güey Es que están campeando ahí Tenemos que ganar puntos, chingados Tenemos que ganar los piches puntos La verga que se me chinga, güey Ya tienen el siguiente punto, carajo Rápido, rápido La puta madre Ya rompí Hijo, no rompí, cabrón A ver Vamos, verga, no mames Qué pedo están haciendo A ver A sacarlos de ahí Voy a agarrar las putas frags A la verga, aquí está un güey Hijo de su pinche madre ¿Cuánto aguanta este güey? Hay uno por allá ¿Qué onda es esta? Ayuda, por favor Ahí está, güey Casi me chinga Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, cabrón Puta madre No mames Es que no más Estoy sin pendejo, güey Por eso casi no me gusta meterme, güey Cuando tengo arma buena Porque Estos vatos no ayudan Tengo una puta arma buena La marca, la marca, la marca, la marca La marca, la marca, la marca Derribada Granada de humo en camino Granada de destellos en camino La suerte la próxima vez Objetivo a la vista Cabrón, cabrón No por ese pendejo A la verga La granada no es en serio Menos mal que tenemos el punto Ya sea largo Voy a caer Por acá La mierda, puto La verga, güey ¿De dónde? La puto barquito de mierda, güey Hijo de perra, güey Bueno, 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 bueno Ok Ok, ya está La mierda, cabrón Cactura, cactura, cactura Bien Ya nos queda una granada Ya desempatamos, ¿eh? Está poniendo muy creñido este pedo A ver Cacturen, cacturen, cacturen Cacturen, cacturen Aléjense de ahí Ahí, carajo Está bien tocado, güey No mames No, usted no Ok Ok, ok Vamos, vamos Ya está capturado este pedo Vayan a bloquear el otro lado El otro lado Buena, buena, buena Tocadísimo, güey Qué buenas putas municiones Vi a alguien atrás Lanzaron una granada de destello Ah, qué pendejo Me distraje Ya Vamos a lanzarnos, chingón Qué bonito, papá Qué bonito movimiento dice ahí Muerto, papá ¿Dónde? Déjame esa droga Una bala, güey Ni pedo Una bala es una A ver, a ver Vamos a la Voltok A ver, a ver, a ver Ok Una activa, una activa No No van a matar Puta, sí grabó Sí capturó este pendejo A ver, a ver, a ver Buena, buena, buena Buena, buena, buena La puta Esto que rompan, chingada No quiero recibir este tiro No quiero recibir este tiro Puta Está la verga, güey A la verga, güey Casi me agarra, güey Dios, perra No mames Casi me agarra el hijo de puta, güey A la puta No mames Hijo de mierda Me volvieron a cansar Está durando mucho esta partida Llevamos 34 y más Casi media hora Puta Dejó una granada, ¿no? Uuuh Que buen triple, papá Ya te vi Voy por ti Cuarto Cinco, papá Uuh Seis, papá Uy Me mamé con esto Qué buena partida La acabamos, chingada madre Así, chingado Qué buena partida, güey No mames ¿Nos llevamos el MVP? No, güey Este güey se la llevó Nada más que sí empezaron Jugando muy bien el equipo Pero ¡Guau! Qué buena partida Ya quedamos 13.495, ¿no? Pues el vato nos llevaba Por 3.000 Y más o menos 3.000 puntitos más Pero bueno, ni modos Se hizo lo que se pudo Ganamos la partida Y ya Nos dieron un personaje más Pudimos ciertos desafíos La verdad Nos fue muy bien Esa partida Qué gran partida Bueno, chavos Ya saben, si les gustó el video Pueden darme su buen like Comentarme Qué tal les pareció esta partida Este mapa Que este mapa Se va a convertir Uno de mis favoritos Y ya sabes Compártelo a tus compañeros A tus redes sociales Ya saben Pueden seguirme también En Facebook Tengo mi página ahí Y bueno También si eres nuevo En el canal Suscríbete Para que estés atento A mis próximos gameplays Que estaré compartiendo En mi canal Y también No olvides activar Las notificaciones Para cada vez que suba yo Directo O video Pues estés atento Y ser los primeros En ver Bueno No me queda más Que despedirme Yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye 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 Bye